Hola amigos de YouTube, hace unos días les había dicho que me iba a ir debido a que estaba teniendo muy pocas visualizaciones, pero que iba a regresar en el año 2026. Bueno, lo he analizado y lo he estudiado y ahora he decidido que no me voy a ir, me voy a quedar aquí en YouTube. Sin embargo, no voy a hacer los videos con tanta edición, con tantas imágenes, con guiones escritos. Entonces, no, voy a hacer los videos en este formato que estás viendo de una manera más sencilla y cómoda para mí, para que no me lleve tanto tiempo. Además, bueno, si los videos no son valorados, de que tienen muchísima edición, pues para qué editarlos tanto, ¿no? Pero lo que sí es que lo prometido es deuda y no porque haga esto quiere decir que lo otro ya no va a ser. Es decir, que si en 2026 les traigo una novedad muy grande a todos los que ven este contenido, van a poder ver, van a poder disfrutar Paralogia de una manera más interactiva, más visual, más entretenida y súper divertida. Plataforma entera y Paralogia va a ser el canal número uno del mundo, porque esto va a venir a revolucionar todo lo... Esto va a ser una nueva forma de hacer videos aquí en YouTube. Entonces, no quiero alargar demasiado este video, simplemente para comentarles eso, que siempre no me voy a ir de YouTube. Voy a estar aquí haciendo videos de una forma ya no tan editada, de una manera más cómoda para mí, más sencilla. Pero sí les voy a estar trayendo pláticas, charlas sobre temas muy, muy interesantes que estoy seguro que a todos ustedes les interesa, ¿no? Recuerda que si quieres que te salude en algún video mío, solo pídemelo en la caja de comentarios y yo te estaré saludando para el próximo video. Igualmente, si me quieres dejar tus sugerencias, tus comentarios, puedes dejármelo aquí a través de la caja de comentarios. Cualquier tema que te gustaría que tratara o algo que te interese, yo lo puedo tratar aquí en Paralogia. Otra cosa que les quiero decir es que por el momento no voy a estar subiendo videos a Super Misterios. Se cancela por el momento, pero ya en 2026 volverá a subir videos a ese canal o en unos meses antes. Quizás antes de 2025 empiece a seguir subiendo videos, quizás en este mismo año, pero sí en muchos más meses, no por el momento. Sí, entonces todo eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias, no me voy, me quedo con ustedes y nos vemos hasta el siguiente video. Esperen la sorpresa para 2026.